Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal Tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba Y activar la campanita y activar las notificaciones Para no perderte ningún vídeo que se suba al canal Así que rápido, hazlo Vale, Belén, escúchame, ¿vale? Lo primero que tenemos... No haga ruido Vale Lo primero Que tenemos que hacer es salir de aquí ¿Cómo salimos? Pues no lo sé, habrá que encontrar de alguna puñetera manera Yo tengo una idea, en esta pizzería se supone que hay sitios donde hay muebles ¿Y qué tal si rompemos un piano o algo de eso y echamos a correr? Así, yo qué sé, irán a explorar el sitio donde hemos roto aquello y nos dejarán tranquilos durante un tiempo ¿Y dónde está el piano? Eso es lo que tenemos que encontrar sin que nos vean, va a ser un poquito complicado Belén, antes de nada, hay que poner el reto de likes para que sigamos vivos Para que todo vaya bien y para que todo continúe Pues bien, que no muramos, coño Entonces tendrá que ser grande ¿Qué reto va a ser de likes? 20.000 Vale, pues entonces chicos y chicas tienes que superar los 20.000 likes si queréis seguir viéndonos vivos, ¿vale? Porque si no, vamos a morir aquí ahora mismo y no queremos morir Por favor Haga ruido Haga ruido Está ahí ¿Ves? Sí ¿Qué hace? No sé si encender... Está buscándonos No sé si encender la linterna Parece retrasado A ver, es que si encender la linterna... A ver, vale, ahora se ha ido, vamos, ven, ven, ven Corre Haga ruido Haga ruido, ¿eh? A ver Vale, voy a romper Voy a romper la mesita que estaba en la habitación donde estaba este tío, ¿vale? A ver, 3, 2, 1 Vale, debería venir ahí Rápido Corre, mirate detrás de mostrador, Belén Corre, corre No ¿Está ahí dentro? Vale, sí estoy dentro Vale, Belén, pues a la detrás echamos a correr, ¿vale? 1, 2, 3 ¡No miras detrás! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Espera, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tienes detrás, Dios mío! Vale, ya está, ya está, ya está Vale, le cerraron la cara, le cerraron la cara Hemos ganado un poquito de tiempo ¡Que viene, que viene! Perfecto No viene, no viene Tranquila, tranquila, tranquila Relajada, ¿vale? Sosegada A ver, para derrotar a esa última vez Si mal no recuerdo Creo que hicimos, no sé si fue O un ritual con un niño que se convirtió en animatrónico ¿Qué? Sí O bien, no recuerdo si se pasó solo Pero algo hicimos, desde luego Lo que pasa es que no logro comprender ¿Qué te parece que la gente nos deje en los comentarios De qué manera podemos derrotar a los animatrónicos? Porque es que yo no lo recuerdo No sé qué demonios hacer Ay, por cierto Vale, vale, Belén, a casa Vamos a casa, ¿vale? ¡Qué pesado! Escucho una cosa Sería una lástima que en este capítulo de repente Belén atacada por animatrónico Ya sabes, ¿vale? Así que tú no queremos que Belén sea atacada por animatrónico Tú sígueme Vale, y vamos a intentar escondernos Para que eso no suceda ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, yo espero que... No sé Ven aquí, anda Ven a la habitación de los juguetes Vale, eh... Cierra aquí, vale Y... Escucha A ver ¿Qué? Están abriendo puertas ¡Dios, qué pesados! Escúlete, escúlete, escúlete Voy a tomar aquí ¡Ah! Están aquí, están aquí No pueden representar Escúlete, escúlete, escúlete Está aquí, está aquí Soy un juguete ¿Qué? Eh... Oh, mierda Eh... Creo que te han visto, Belén Yo creo que no ¿Qué hacen? Se están mirando Pero ¿saben entre ellos? Igual son novios Espero que no hagan cosas extrañas aquí No sé Pero la de Blanco Tiene pinta de ser la chica Sí Oye, qué lentos Espérate ¡Fea! ¡Que estoy dentro! ¡Me escondo! ¡Adiós, imbéciles! ¡Que os den por saco! ¡Belen, lo siento! ¡Pero tengo demasiado miedo! ¡No puedo con esto! ¿Qué? Tú, escucha una cosa Tú echa a correr, ¿vale? Echa a correr por cualquier... Belén Belén, no me digas que... A ver Belén, ¿me estás vacilando? ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! A ver, que no, que no, que no, que no, que no, que no Era una broma ¿Qué están haciendo? Pero... Pero... ¡Belen, ¿me oyes? ¿Qué demonios estás haciendo, Belén? ¡Ay! ¡What! ¿Qué cojo? ¿Belen? ¿Dónde coño se han metido? ¡Belen! Eh... Belén, ¿qué haces en el parque? ¡Me estoy escapando! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vale, eh... ¿Belen, tienes la linterna? ¡Sí! Si mal no recuerdo, si les flaseas con la linterna Te... Te... Se quedan paralizados durante unos segundos ¡Vale! ¡Déjales ciegos con la linterna! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a salvarla Tengo que ir a salvarla ¿A dónde coño está yendo por aquí? Pero... Si por aquí se va detrás del aeropuerto Hace... Dios, por esta zona no... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Te estoy cegando Quédate ahí, tranquilito Eso ha cegado Vale, bien, menos mal Vale, hasta luego, Maricarmen ¡Belen, ¿dónde estás? Deja de correr ¿Quieres cegarle? Que está aquí ¡Tú! ¡Tú, feo! Escúchame ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Yo he dejado que me cojan Así es No he dejado que te cojan Belén, es que es tontita hija mía Pero... Como me pase algo, verás Como te pase algo Tendré que salvarte el culo Como siempre Porque no vales... No puedes valerte por ti misma ¿Qué? ¿No vales nada, has dicho? No, he dicho que no puedes valerte por ti misma ¿Has dicho que eso? No, he dicho que no puedes valerte... ¿Qué pasa? Te están persiguiendo unos animatronicos Que te quieren matar Y solo sabes escapar de ellos ¡Me cago en la leche, Belén! ¡Que podemos morir! ¡Que no podemos morir! Por eso estoy escapando Pues por eso dejáles... ¿Y a dónde íbamos con el barco? A ver, iluminada Pues no sé Un momento, espera Señor Yonky, escucha Nos están persiguiendo unos robots asesinos ¿Vale? Si les ves... Amigo mío ¿Robots asesinos? ¿Pero eso no es de alguna peli o qué? Sí, son de verdad Se llaman animatronicos De hecho... Pero si están animados ¿Para qué los van a perseguir? ¡Pero mira! Entra es tuyo, mira Entra es tuyo Pero míralo ¡Qué estoy de blanco! Hoy me he pasado, eh Belén, Belén No te quedes que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, ahí hay otro! ¡Qué monos! Oye, ¿por qué vienen a por mí? Eh... Oh, mi... Oh, shit, oh, shit, oh, shit Vale Eh... Eh... Chicos, no podemos llegar a algún acuerdo comercial En plan los dos No sé Promociono vuestro juego O promociono... Vuestra pizzería Promociono vuestra pizzería Quieto, eh Quieto, eh Quietos ahí los dos ¡Los dos quietecitos! Eh... Vale Eh... 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 De perdidos al río No, pero... Oh, fuck Eh... Y encima no sé montarme ¿Estás bien? ¡No, Belén! ¡Estoy de pena! Con cuidado 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 Buceando, buceando No me pierdan ¿Qué era? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vale Desarrollo, María Carmen Lo siento A ver, chicos Que... A ver Escuchad una cosa Eh... Tiene que haber alguna manera de... Ay, Dios mío Señor Yonky ¿Tú sabes cómo cargarte estas cosas? Pues yo que sé A llegar a un acuerdo o algo, ¿no? Pero, ¿qué acuerdo? Belén Vámonos Vámonos, Belén Por favor Pero, ¿quieres moverte? Que estoy contigo Veña, coño Nada de estar FK Estoy siendo lista Siendo lista, claro Pero, ¿por qué? Pero... Claro, el señor ese huele mal Los espantará ¿Te has dado cuenta de que no van a por él? ¿Por qué no van a...? Espera Eh... ¿Estás enfermo? No se mueve Yo ya soy muy viejo Para que den ganas por mí Espera Ya lo entendí, Belén ¿Qué? Claro Porque los animatrónicos Solo buscan seres vivos Que estén sanos Personas sanas Una persona... Oye, ¿me estás llamando insano? Porque puede que no te falte razón Eh... Belén ¿Te has caído? ¡Ay, socorro! ¿Dónde estás? Que me caí Ah, vale Voy por ti Pero, pero Belén Pero no me marees Deja las vueltas ¿Ahí dónde? ¿Pero qué quieres que haga? Que me quede quieta Pero, ¿dónde está? Aquí, detrás tuyo Los tienes ¿Detrás mío? Que no tengo nada detrás mío No escucho nada No Tengo mucho dinero Ven a la playa No queréis dinero Eh... Tengo pizza Eh... Eh... Sí, mejor me voy a la playa Mejor me voy a la playa No, no Podemos llegar a un acuerdo No, podemos llegar a un acuerdo Con esta gente Eh... Belén Escucha ¿Tú tienes algún plan Para poder vencerles? Sí ¿Cuál? Convertirse en uno de ellos ¿Irnos en uno de ellos? Yo qué sé ¿Y cómo demonios quieres Que nos convirtamos En uno de ellos? No lo sé ¿Y qué quieres? ¿Que haga magia o qué? Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, escucho una cosa Eh... La última vez recuerdo Que hemos hecho un ritual Hemos hecho un ritual Y el ritual funcionó Así que De primeras No me acuerdo Vete al laboratorio ya Tengo una idea mejor Estoy en ello En vez de hacer un ritual Vale, eh... No deberían de saber ¿Dónde está la entrada al laboratorio? ¿Qué te parece que les prendamos fuego? ¿Cómo? A ver... ¿Eso hicisteis la otra vez? No, no hicimos eso la otra vez Escucha, ya se han de escondernos Belén, por aquí Ven, ven, ven Vamos a meternos en la televisión 3D esta Que seguramente aquí no nos encuentren A ver, son robots Son muy listos Muy inteligentes Pero no creo que sepan de tridimensionalidades Entra, entra aquí Entra aquí, Belén Vamos, rápido Rápido, rápido Da igual Entra, marcha atrás Ahí está, perfecto Vale No, vale Escucha, Belén Tú, no agarras ¿Qué coño es esto? ¿Qué co? ¿Por qué hay aquí un cementerio? Lol ¿Qué pone aquí? ¿Tan solo? ¿Kirilin? ¿Pizza con piña? ¿Friyuye? ¿Mi gracia? Ven Corre No mires atrás Vamos a salirnos de aquí Sal, sal, sal Por aquí, por aquí Así, muy bien Así, pasito, pasito Sube, subecito Presal Vale Estamos atrapados Tras Sí, que te va a hacer caso Le vas a decir atrás y se va a ir Por el nombre de Cristo Belén, creo que les da completamente igual Anda, métete y déjate de tonterías Escucha una cosa A ver, Belén Oye, ¿quieres ser mi amigo? ¿Qué? No, dice que no Pues eso, pues no quieres ser... ¡Quita! Ya está Escucha, Belén A ver ¿Qué pasa? Oigo ruidos Sí, oigo ruidos Y aparte estamos encerrados Bueno Y si dejamos... Tengo una idea Voy a alejarlos Está Belén ¿Qué hace? ¡Corre! Pero si vienen a por mí Que están sudando de ti Que me están persiguiendo No, no, no A ver, escucha Escucha, por favor No te están persiguiendo Por favor Por favor Por favor Que la gente diga en los comentarios Cómo puedo ser el vivo de aquí Por Dios ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Me cogió! ¡No, no, no!